también en terrible violencia policial y la verdad que no se sabe dónde puede terminar esto. Bien, y la llegada de la pandemia del COVID-19 a nuestro país trastocó todo y trastocó también toda la vida cultural, la situación de los museos, muchos tiempos cerrados, algunas formas de visitarlos de manera tecnológica, también se está hablando en esta nueva normalidad de cómo ir reabriendo, de qué protocolos tener en cuenta. Por otro lado, cambio de gobierno y también cambiaron muchas de las jerarquías. En el caso del Museo Nacional de Artes Visuales, se mantiene el director Enrique Aguerra, quien tenemos aquí con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Aguerra está desde el 2010, ¿no? Desde el 2010 en la dirección, en el museo desde el 97. Bien, una vida. Y este es un cargo de confianza. Es un cargo de confianza, sí, que se renueva con cada administración, ratifica o cambia. Es normal porque es un cargo cubo de confianza política. Bien. ¿Y qué pasó, Enrique, en el medio? Porque vos en un momento, hasta el fin del año pasado, estuviste al frente del museo. Luego, ibas a estar al frente del Instituto Nacional de Artes Visuales. Finalmente, volviste, quedó durante mucho tiempo, estuvo vacante la dirección del museo, pero ahora volviste vos a asumir sin dejar el instituto. En realidad, sí, a veces es más corto ese periodo, esta vez se alargó un poquito más, pero no quedó vacante porque yo nunca me terminé de ir del museo. O sea, que asumiste el instituto sin haber dejado del museo. El instituto que además pasa de ser un área dentro de la Dirección Nacional de Cultura a pasar a un instituto de Derecho, que está en la Ley de Urgente Consideración, en el artículo 200, por lo cual todavía no está promulgada la constitución del instituto, lo que nos dio un tiempo para trabajar en el instituto con el área de Artes Visuales, que tiene competencias, por ejemplo, en el Premio Nacional, los envíos de Arquitectura y Artes Visuales a la Bienal de Venecia, Premio de Fotografía, de Ilustración y tal, y pudimos trabajar porque en realidad el museo nunca estuvo cerrado, estuvo cerrado para público. Claro. Pero el trabajo dentro del museo, al revés, se acrecentó porque tuvimos que trabajar con el cuidado. Nosotros tenemos unas 5.300 obras en el museo, de las 6.700, por lo cual hay todo un trabajo de mantenimiento de las condiciones de humedad, de temperatura, de seguridad, rever, conservación. Claro, no se puede cerrar la puerta. No, hay conservadores, hay comunicadores, hay investigadores. Hay una muestra, la de Andrea Fil, que está en Equilibrios, que se iba a inaugurar el 19 de marzo y el 13 cerramos. Quedó a medio colgar, hubo que congelar, pero hay que mantener las obras en las mejores condiciones. Por lo tanto, adentro hay mucho trabajo. Bien. ¿Y qué desafíos te implica esta nueva etapa? ¿Por qué finalmente decidiste seguir al frente? ¿Y qué expectativas tenés? También hubo cambio en las direcciones de cultura, ahora estaba Mariana Weinstein. Mariana Weinstein. ¿Sentís que hay un compromiso también de estas nuevas autoridades por seguir dándole empuje a la cultura, más allá de la situación de la pandemia, que evidentemente tiene a todos medios frenados, pero que va a implicar también mucha creatividad para reactivar todo? Sí, sí, tiene que haber entusiasmo y tiene que haber compromiso de tu parte en este cargo, no puede ser tibio, o sea, si estás de acuerdo con el proyecto que te voy a llevar, y estamos realmente muy entusiasmados, trabajando mucho, pese a que no podemos recibir público, y la propuesta tanto del Instituto, que es diseñar las políticas de artes visuales a nivel nacional, son necesarias, me parece que hay mucho para hacer, en territorio, en fin, en promoción de nuestro arte hacia el exterior, en trabajar más cercano con los distintos departamentos, traer gente de otros departamentos a trabajar con nosotros, no hay nosotros de Montevideo tener la soberbia de pensar que podemos conocer las necesidades de cada región o de cada lugar, porque el arte es muy diferente, el arte de frontera con Brasil es muy diferente, al de Litoral, al de Maldonado, en fin, al de Montevideo, o Canelones. Ese proyecto, de momento, lo asumí, me lo propuso la Directora Nacional de Cultura, y las autoridades, tanto el Ministro como la Subsecretaria, también querían contar con mi trabajo, conocían el trabajo anterior, y me parece que están dadas las condiciones para hacer un salto bien importante en cuanto a los museos, y en la referente a las artes visuales, hay mucho para trabajar, siempre acá en Uruguay hay gente que dice, acá en Uruguay no se puede hacer nada, yo soy de la otra biblioteca, está todo por hacer, hay muchísimas cosas para hacer, pero nadie tiene ahora el manual de cómo salir, no lo tiene el Museo del Prado, no lo tiene el Metropolita, no lo tiene el Lourdes, no hay un manual, cada uno está tratando de estar a la altura, de repente basándose más en las colecciones, en las características, y nosotros somos museos en la Dirección Nacional de Cultura bien diferentes, el Museo Zorrilla, el Espacio de Arte Contemporáneo, las Casas del Histórico, el MNV, entonces hay un protocolo que estamos diseñando entre todos, y luego ese protocolo, basado en protocolos del Consejo Internacional de Museos, del ICOM y otras instituciones, adaptarlo un poco a nuestras características. Claro, decís que querés que los museos den un salto, que están dadas las condiciones para que los museos den un salto, ¿en qué sentido? En todo sentido, en cómo nos vinculamos con los visitantes, en los servicios que ofrecemos, es un centro, nosotros contribuimos como cometido, contribuimos al desarrollo cultural del país, pero además tenemos cometidos muy precisos de investigación, de publicaciones, pero tiene que ser un lugar de disfrute, yo siempre remarco eso, tiene que ser un lugar donde puedas ir a tomar, bueno, tenemos la cafetería, el jardín, que están invitadísimos. ¿Esa está abierta? No, está todo cerrado. Está todo cerrado. Está todo cerrado. No, pero te voy a decir, ahí de última tenés un espacio abierto precioso. Sí, pero la cafetería es chiquita. Sí, pero nos sentamos afuera. Una forma de acercarse al museo. Los servicios higiénicos están dentro del museo. Ese es un tema. O sea que... Bueno, aguántense hasta llegar a casa. Hay como varios. Podés ir a tomarte un café, podés pasear, encontrarte en el jardín, hay mucha gente, los niños sobre todo son nuestros públicos favoritos, que ahora tenemos que ver cómo volvemos a vincularlos con las escuelas, con los museos, que recibimos miles por año. Y entonces es un gran desafío, pero están dadas las condiciones para pensar los museos. Al estar cerrados no tenemos el día a día que es acuciante. Entonces tenemos grandes... Hubo ahora, por ejemplo, una reunión que organizó el Museo Histórico Nacional, Andrés Aspiros, donde estuvimos con Javier González del Museo de Historia Natural y con la directora Karina Arquini del Museo de Antropología. Y contamos, por ejemplo, a la gente qué características tienen las distintas colecciones. Y es fantástico que la gente empiece a conocer el patrimonio. Es fantástico que se empiece a... ¿Entre ustedes, digamos, que los demás, cada museo sepa lo que tiene? Cada museo, sí, es fundamental. Hay museos como en Antropología, tienen, no sé, 400.000 piezas. Nosotros tenemos miles. El patrimonio es uno solo realmente en el país. Cada museo tiene la responsabilidad de cuidar por una parte. Pero el patrimonio es uno solo, es el patrimonio de todos. Enrique, suele ser una persona que lo está manifestando acá, que es como muy inquieto también en buscar propuestas nuevas. El año pasado, quizás uno de los mayores hitos en las últimas décadas en cuanto al arte visual aquí en Uruguay fue la traída de la muestra de Picasso, que también fue muy bien recibida por parte del público. Y desmantela un poco esa hipocresía que tenemos los uruguayos de cuando vamos al exterior visitar un montón de museos, pero en los museos de acá a veces nos cuesta un poco. ¿Qué planes tenés en esa línea? ¿Qué te gustaría incursionar en los próximos cinco años? ¿Y ya estás trabajando en traer alguna muestra así grande como la de Picasso? Bueno, la muestra de Picasso es un antes y un después porque significó además una convocatoria que trajo 185.000 visitantes en tres meses. Y 60.000 entradas vendidas por Ticantel. No es que me parezca a mí que estoy diciendo un número. Están vendidas en la planilla Excel que hay 60.000 personas entre extranjeras y en nuestro país que están dispuestas a pagar una entrada. Nosotros, digo nosotros, por ejemplo, con Facundo Almeida y el MAPI siempre nos preguntamos por qué hay servicios culturales que ofrece el Ministerio como ópera, teatro, conciertos, que se paga una entrada y por qué las artes visuales no pueden tener la posibilidad que en determinadas condiciones, con determinadas propuestas haya la posibilidad. ¿Por qué extranjeros vino gente de otros países a verla? Mucha gente, mucha gente porque era la primera vez que venía a América Latina. Eran pinturas con ciertas características que son parte del patrimonio francés que difícilmente salen de Francia. ¿De dónde vinieron? ¿Del Museo Picasso París? No, 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 no. ¿De dónde vinieron los que vinieron a verla? Básicamente vinieron Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Colombia, Ecuador, México. Impresionante. A ver, la gente le interesan las artes visuales o aprovecha cuando viaja o viaja directamente a ver una muestra porque es la única manera. No podemos suplantar con lo virtual la experiencia física de una obra. No, la muestra era impresionante. El problema de pensar una muestra de esas características ahora es que no hay aviones, no hay gente. No, claro, no es una complicación. Bueno, pero quizás para vos. Supongo que eso no se resuelve en pocos meses. Es como desde el larguísimo aliento muchas veces. Es, es. Y entonces, por eso decía al principio que estamos pensando en las colecciones que tenemos, en las características de nuestros museos, como para darle un subrayado muy especial porque vamos a demorar en volver a compartir. Estamos en colaboración con otros museos, ya estamos pensando algo, como Figari con el Museo de Arte de San Pablo, que es un museo muy importante. Pero por eso, pero de Venecia, que decías recién que estaban trabajando los envíos. Bueno, Venecia era ahora el 29 de agosto y pasó la Bienal de Arquitectura al 2021, abril, y las artes visuales al 2022, que es la segunda vez que cambia en artes visuales. Se hace desde 1895 la primera Bienal. La segunda vez en la historia, creo que la otra vez fue por la guerra, que cambia porque imagínense la pérdida que tiene. Es con entradas de 15 euros por persona, viajan de todo el mundo. Ellos tienen además, tienen la Bienal, tienen además los festivales de cine de Venecia, en fin, tienen armado todo un combo que durante todo el año tienen este... Y se quedan sin ese ingreso y lo cancelaron directamente. Se insistieron, pero nadie puede moverse, es impensable hoy en día una logística mínima, ¿no? Claro. ¿Qué evaluación hacés de cómo respondieron las artes en general, no solo las artes visuales, sino las artes en general, en medio de todo este momento donde la cultura también y los productos culturales se volvieron un insumo sumamente necesario para sobrellevar quizás el aislamiento? ¿Qué valoración hacés de, bueno, CulturaEnCasa.uy? Ustedes propusieron varias recorridas virtuales también en ese sentido. ¿Cómo lo evalúan? Creo que CulturaEnCasa.uy fue un pequeño milagro basado en muchísimo trabajo del equipo de la Dirección Nacional de Cultura, del Ministerio, en fin, de Agesic y de otros actores que un par de días después del cierre ya había contenidos, ¿no? Incluso a nivel continental tuve reuniones virtuales con gente del Mercosur Cultural y estaban impactados por lo rápido y cómo funcionó. Creo que, no quiero dar números, pero debemos estar arriba de las 200 mil visitas a esta altura. Ahí también es cómo llegamos a la comunidad. Por ejemplo, el Fondo Rubén Meloño, que hace que haya partidas específicas de los presupuestos que vayan a los artistas, a los docentes, a los talleres. Creo que eso es muy bueno también y nos hace pensar en otras posibilidades. Premios y premios nacionales o presupuestos que estaban asignados a determinadas exposiciones, cómo vehiculizarlo para que llegue a la comunidad artística para mitigar el impacto que es brutal. O sea, que hubo un movimiento de algunos fondos para también atender la situación. Acompañado de una sensibilidad. Nosotros ahora sería auseno pensar en una muestra como la de Picasso. Claro. Los intereses son otros, en la comunidad artística, en la colectividad. O sea, es otro el punto. Los museos responden además a los intereses de una comunidad. Es algo colectivo y se piensan así. Creo que tenemos que empezar a escuchar más también a la gente ahora de lo que la veníamos escuchando, esa vorágine de miles de exposiciones y de promociones y de viajes. Frenar y es el momento de ver si es lo que queda. Frenar un poco y decir, bueno, plantearnos. Ya que tenemos esta cosa, es decir, ¿qué es realmente lo importante respecto a los museos? ¿Qué es lo que pensamos todos? Había una nota hace poquito de Estrella Diego en el País de Madrid muy interesante, decía, bueno, los expertos ya hemos solucionado a futuro todo en los papeles. Ahora, ¿qué dice la gente? ¿Cómo va a acompañar? ¿Cómo hacemos para decirle? No se acerque a su esposo o a su hijo, mantenga dos metros para ver la Carlota o para ver... Es raro, vamos a tener que hacer un protocolo que va a ir planteándose por fases, donde la seguridad obviamente tiene que ser para los visitantes y para los que trabajamos en el museo, ¿no? ¿Hay alguna fecha tentativa para empezar con la fase 1? Me hubiera gustado darla, pero no. Estamos más cerca, de hecho ayer nos reunimos. Estamos más cerca, también dependemos del comité de expertos, científicos y del Ministerio de Salud Pública, del PP, en fin. Pero con tantas perillas que se han abierto, el protocolo no debería ser tan distinto. Tampoco es un lugar donde haya tantas, 200 personas en el mismo espacio al mismo tiempo. Podemos pensar eso, pero por ejemplo, llega a haber un positivo, no se puede desinfectar un cuadro, un área sí, pero hay que aislar partes del museo y cuarentenarnos a todos, o sea, vuelve a cerrar. Ha pasado museos que empiezan a abrir en Italia, en España, en Francia, que a veces han parado porque ha habido temas, por ejemplo, hay un rebrote en alguna región especial y vuelven para atrás. O sea, estamos en sintonía con... Claro, porque el ingreso de la gente, digo, la distancia, determinadas personas, alcohol, tapabocas, todo eso, hasta ahí es cebable, el tema es si alguien es positivo. No podemos dar, damos tabletas por el tema de personas con baja visión, o sea, no se puede dar aparatos, tiene que trabajar con los celulares, los guardarropas, tampoco podemos tomar prendas de los visitantes, ya en mochila hay que, en una bolsa, o sea, es muy complicado. Es muy complejo. Es muy complejo, y no sé la gente, ahora viene el invierno, cómo evalúa ir a un espacio público en esas condiciones, creo que, por eso digo, hay como una especie de nuevo pacto social a ver cómo disfrutamos de las instituciones públicas, pero sí hay una avidez muy grande, lo digital no sustituye lo presencial, pero es una herramienta fantástica que nos ayudó a desarrollar más rápido y que vino para quedarse, no hay forma de... Se comparte con cursos de dibujos, catálogos, visitas virtuales, entrevistas, charlas, creo que eso dinamizó, nos hizo poner los museos rápidamente en otro lugar en cuanto a recursos o propuestas. Enrique, te lo comentaba cuando te llamamos para invitarte a la entrevista que leí un artículo de un crítico de la revista New Yorker que decía que nuestra experiencia de que los museos va a cambiar radicalmente cuando vuelvan a abrir, no porque las obras vayan a ser distintas, sino porque nosotros vamos a estar distintos y las vamos a interpretar de manera distinta. ¿Cuál crees que va a ser nuestro vínculo con el arte de ahora en más y qué revalorización le podemos llegar a hacer? Sí, no vamos a poder volver a la vieja normalidad, digamos. Eso ya no hay forma de intentar un retorno a lo que vivíamos antes. Todos estamos de acuerdo, prácticamente todos estamos de acuerdo, que hay que plantear que hay que ser además inteligentes y hasta te diría con coraje para plantear nuevos relacionamientos. Las obras tienen... Nosotros, por ejemplo, siempre decimos con las vistas guiadas, no explicamos las obras. Las obras no hay que explicarlas. Damos un contexto histórico de la vida del artista y herramientas para abordar una obra en determinado periodo histórico. Pero la experiencia sensorial, emocional e intelectual frente a una obra es muy compleja y tiene que darse en vivo. Eso no puede variar. Todas las demás interfaces sí las vamos a tener que pensar. Sigue siendo muy intenso. Vino a la televisión pública rusa a una nota con la fiebre amarilla para hablar de la pandemia. Identificaron algunas obras en todo el mundo y una es la obra de Juan Manuel Lanes y vino especialmente a la televisión rusa, a la televisión pública. O sea, hay obras icónicas que son muy importantes. Bueno, en Argentina ni hablar. Ha habido notas en otros medios, de La Nación y de Clarín, sobre la fiebre porque además hay una conexión muy grande con Argentina. Pero hay obras, si querés ver a Barradas, a Figari, Petrona, ahora tenés que trasladarte al museo y estamos esperando a tener estos protocolos para volver, ¿no? ¿Petrona fue la primera individual de una mujer, exposición individual? No, no fue la primera. Sí la primera antológica de Petrona Viera. Hay que remontarse a qué onda. Sí, yo dije, me invitaron a una charla en UNESCO en el GURBIS hace unos años y lo dije. Creo que había que llevar indicadores. El museo abrió sus puertas en 1914 y la primera muestra individual de una artista mujer fue Amalia Nieto en 1995. Hasta tanto hubo 140 individuales de artistas hombres para ver la simetría y las injusticias y cómo construimos el canon, ¿no? Cuando traen museo era Soloblan, Escuño, Arras, en el área VIP de la web y del canon. Y Petrona, y María Freire. No falta gente. No pasa eso con la cultura en general, ¿no? Ahora se trabaja. Bueno, en otras áreas. Incluso te diría que las artes visuales de los 80 para aquí, te diría que hay más mujeres dirigiendo museos, curadoras, artistas, que hombres o estamos igual. Pero históricamente hay una desigualdad muy grande y dentro del Museo Nacional, cuando contamos las historias porque no hay una sola historia del arte, nos estaba faltando mucha gente. Eso, en la valoración histórica. Me vino a la cabeza lo que pasó ahora con los discos de música donde también se hicieron... Bueno, Amalia de la Vega... 50 discos y no había ninguna mujer. Bueno, eso es terrible. Eso está mal. Hay algo que está mal. Por eso, apuntaba para... Eso es injusto, digo. Y además, yo no puedo inventar a Petrona, ni los curadores del Museo Puebla. O sea, tiene un valor la obra. Nosotros nos encargamos de transmitir y de poner en relevo, de promover, pero no podemos inventar gente. Pensando en esa trascendencia internacional que tuvo la fiebre amarilla por la pandemia, el museo puede ser un llamador para que... Y también en la cantidad de gente que vino a ver la muestra de Picasso de otros países, me quedó eso picando. ¿Puede ser un llamador para el turismo que recibe Buenos Aires, que es enorme, para que haya un porcentaje que se venga a ver el Museo de Montevideo? Bueno, eso es otro tema, que es el tema del turismo cultural, que hay que desarrollar. ¿Tiene un margen para crecer ahí? Por supuesto que sí, lo tiene. Cuidado que tenemos obras, tenemos exposiciones como la de Rafael Barradas o Carlos Federico Sáez o incluso Ignacio Iturria, que tuvieron más de 40.000 visitantes. A Ignacio lo esperaban. Una vez vino Jaime Rosa a ver la muestra y se quedó sorprendido porque le pedían autógrafos a Ignacio, no a Jaime. Un artista visual que salía y la gente le pedía firma, ¿no? Es increíble. Yo creo que acá hay artistas de un gran nivel. Bueno, Pablo Chubarri, otro caso. Es un gran artista y que expone en Italia, en Estados Unidos y es un gran embajador de la cultura. Que tenemos que lograr también que cuando salimos al exterior el arte acompañe, así como se llaman los vinos, la carne, etc. lo mejor de nuestro arte acompaña, ¿no? Enrique A.R., muchísimas gracias. Un placer. A ustedes, muchas gracias. Y nosotros nos tenemos que ir. Faltan dos minutos para las 10 de la mañana. Se quedan con nuestros compañeros. Nos vemos mañana a las 8. Que pasen bien. Chau, chau. 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 Chau.